En esta ocasión estamos a punto de retirarnos Hoy estuvimos muy contentos en la boda de Fanny Sao Sonido Super Charly y Chivo Mayor Además los chicos orquesta Y es el Super Grupo G En esta ocasión te vamos a presentar uno de los temas Que hemos estado trabajando todo este año Este es un homenaje para mi padrino Javier Braustroso Hoy te lo presentamos aquí, Carlos Juján Tú ya lo escuchaste, este es un homenaje para mi padrino Javier Braustroso El auténtico y original Con su candela Y qué mejor, con su música Cumbia Candela Con rítmico Salón Hoy, DJ Esbal y Chivo Mayor Y como dice Cumbia Candela Estas son las cumbias del recuerdo Con el ritmo de hoy Cumbia Candela Y mañana, DJ Viva Y mañana, DJ Viva Nicolás Romero Julia Vendela Hoy en la boda de Padre y Saúl Teodoyuca Julia Vendela Salud especial La producción de Sechalán A toda la bandita del horno Hoy en su barrio Julia Vendela El próximo vídeo de diciembre La púscala En el escándalo de Virobe En este ritmo lugar Teodoyuca La producción de Sechalán La púscala La púscala La púscala Julia Vendela Hoy en la boda de Padre El chico mayor En el escándalo de Víctor En el escándalo de Víctor En el escándalo de Víctor Diga Survejale Me esta afterwardo Los de Víctor En el escándalo de Víctor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!